Se confirma la posibilidad de una red de travestis asaltantes en Plaza del Sol. Como si fueran verdaderos deshuesaderos, así lucen las calles de la metrópoli con tanto carro abandonado. Volpes, moretones en la cara, una fractura en pierna y mordeduras de humano. Este fue el diagnóstico de un bebé de cinco meses. Muerte incendio provocó intensa movilización cerca del fraccionamiento Valle Real. Esto y más noticias este miércoles en Hechos Meridiano, Jalisco. 2.30 de la tarde es la cita, aquí nos vemos por Azteca 3.